¿Cuáles son las tierras que son del Estado Municipal? Cada uno que vive en su casa sea propietario de su casa y como yo siempre digo tengamos la realización como papá de saber que es nuestra casa y que le vamos a heredar a nuestros hijos. Es un esfuerzo económico importante que hace el municipio en un momento económico difícil de la Argentina y de Tucumán, pero nosotros y el intendente ha tomado la decisión especial de que esto no tenga ningún costo para los vecinos. Hemos compartido un lindo momento con los vecinos del barrio Nueva Vida, entregamos más de 50 escrituras, creo que es una forma de darle dignidad a la gente, va a tener la posibilidad de tomar un crédito, va a tener la posibilidad de tener su propiedad en valor. Y por supuesto también esto mejora la autoestima misma de la persona, quiero agregar que son escrituras públicas, no son derechos posesorios, nada que les sea parecido, sino verdaderamente le van a hacer de muchísima utilidad. Quiero decirle que también vamos a seguir con la entrega porque se están tramitando aproximadamente 80, 90 escrituras más que son del propio barrio Nueva Vida, que están siguiendo sus trámites correspondientes y también ya no vamos a ser presentes. Ha sido un día lindo, de mucha alegría, a pesar de las dificultades, de los momentos que está atravesando la gente, la gente muy humilde no deja de perder su alegría y su fuerza.